Bueno, pues acabamos de salir del juicio y en él ha quedado totalmente acreditado que la policía mentía, que se han contradicho entre ellos y bueno, han declarado también varios compañeros periodistas que han atestiguado el clima de violencia que había aquel día contra los medios de comunicación. Hemos visionado además los vídeos donde se ve todo muy claramente, que yo no agredo a nadie. Y bueno, como he dicho al final, en el alegato final, aquel día no hubo ningún atentado a autoridad, lo que hubo fue un atentado a la prensa y al derecho a la información. Y bueno, pues no solamente he terminado, no solamente pidiendo mi libre asociación, sino que haya responsabilidades que se investigue a estos señores que han mentido y que me han tenido con la amenaza de vivir seis años, o sea, cuatro años y medio con la amenaza de vivir seis años. Te han rebajado, la fiscalía pide una rebaja de la pena, ¿verdad? Sí, ahora la fiscalía ya no pide seis años, ahora pide dos años y 18 meses de muro. Pero bueno, pues nosotros evidentemente lo que hemos pedido es mi libre absolución, como no puede ser de otra manera.